a cada uno de ustedes. Saluda a todos los directores de las escuelas normales y los 60 han reunido sus proyectos para que los venidos lleguen al estado de gobierno de pesos y que se han sido gobernador de la universidad de la universidad. Anuales de trabajo. Para este evento, Nacho Manuel Altamirano. Así también con la actualizadora de docente y parte de su personal administrativo. El plan de apoyo a la calidad educativa y a la transformación de las escuelas normales. Y por supuesto al maestro Arturo Salgado Uriosti, subsecretario de Educación. Permite que tenga frutos y el fruto de su esfuerzo es esto, presidente de 2018, que en su objetivo general es el 64.39. Son nueve normales, tres cámaras. La importancia de vincular la educación con las necesidades sociales y económicas de los estados. Este papel, y por supuesto es una estrecha coordinación, envía por supuesto toda su solidaridad y apoyo al estado de la participación de cada uno de nuestros maestros. En Guerrero ya lo estamos haciendo. De ellas surjan los planteamientos que permitan una adecuación de ocurrimiento tecnológico para las escuelas normales, rehabilitación de infraestructuridad nacional e internacional para alumnos y para los cuerpos académicos. El maestro Rodolfo Ortiz Guerrero. El maestro José. El maestro José. Por su peso. A licenciado Edwin Noel Morales. A las instituciones formadoras y actualizadoras de docencia.